Música Mi lavera, las bajos, las vuelas Mi corazón se acelera cada vez que la veo venir Música Sigo buscando tu atención, abrenme las puertas Sigo llamando y no contesto Resistiré, ¿qué puedo hacer para volver a estar a tu lado? Resistiré, siempre estaré aquí sentado y esperando Música Monalisa, quiero ser el artista Pongo tu foto en un cuadro y te aseguro soy mejor que Dalí No, en viento, en un lugar muy dentro Soy una cuerda de guitarra que no suena cuando no estás aquí Sigo buscando tu atención, abrenme las puertas Sigo llamando y no contestas Resistiré, ¿qué puedo hacer para volver a estar a tu lado? Resistiré, siempre estaré aquí sentado y esperando Resistiré, ¿qué puedo hacer para volver a estar a tu lado? Resistiré, siempre estaré aquí sentado y esperando Resistiré, siempre estaré aquí sentado y esperando Resistiré, siempre estaré aquí sentado y esperando